Para entender lo que estamos haciendo es una combinación de dobles y también de manos alternadas ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a estar marcando el tiempo de esta forma 1, 2, 3, 4 Son cuatro golpes cada vez que cuento o cada pulso Los primeros dos los voy a transformar en dobles Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 Después yo puedo agregar mi pie derecho del bombo en el primer doble de esta forma Ahora vamos a hacer eso en tres tiempos y al último voy a hacer esto Muy sencillo, manos alternadas Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4